¡Hola! ¡Hola! Muy buenas señoras y que tal me encontráis, me encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. ¿Cómo es que ahora estoy hablando bien de Call of Duty? ¿A por qué lo ha comprado Microsoft? ¿A por qué lo ha comprado Xbox? Y entonces, como soy un paleto de los videojuegos, no tengo que decir que es bueno. Porque si es de Xbox, todo tiene que ser bueno. Si es de Nintendo, todo tiene que ser bueno. ¡Pero si es de Playstation, todo tiene que ser malo! Cree el ladrón que todos son de su condición. Así es como piensan los tarados. Así es como piensan los piperos con los videojuegos. Eres un fanático. Porque te gusta la Nintendo. Y todo el mundo sabe que Nintendo es una cacarruta. Y así con Xbox, ¿verdad? No, no, pero tú siempre criticabas Call of Duty. Tú siempre has dicho que es una basura. Yo siempre he dicho que es una caca. ¡False o no! Evidentemente, antes del anuncio de la compra de Call of Duty, pasó esto. Vídeo de 15 de noviembre de 2020. 15 de noviembre del 2020. Call of Duty Cold War en Series X. Es una gozada. En Playstation 5 les han mentido. Es la versión de Playstation 4. ¿Vosotros acordáis de esto? Esto fue un escandalazo. La versión de Series X efectivamente era una gozada. En la versión de Playstation 5 te instalaba los dos videojuegos. Para que se te quedase rapidito sin memoria tu videoconsola. Te instalaba la versión de Playstation 5 y también te instalaba la de Playstation 4. Pero ojo, lo mejor de todo es que sin avisarte, la versión a la que jugabas era la de Playstation 4. Todo el mundo pipero hizo el más absoluto ridículo. ¡Eh! ¡Pues la versión de la Play! ¡De mi Play! ¡Se ve mejor que la de la Serie X! A ver, so matado de mierda. Que esa versión que dices que es mejor que la de la Serie X. Que eso es la Play 4. So pedazo de inútil. Está haciendo ya... Tanto el ridículo. Es que está diciendo que es mejor la versión de Playstation 4. Eres tan inútil que no sabes que Playstation te la ha colado por detrás una vez más. Ya tenés el culo lleno de pepino. Te la ha colado una vez más. Y de manera estandarizada, todos estáis jugando a la versión de Playstation 4. Por cierto, si ahora mismo se está enterando un pipero por primera vez. De que ha estado jugando todos estos años a la versión de Playstation 4. En vez de a la versión de Playstation 5. ¡Jódete! Por ser tan imbécil. A ver, Playstation te ha engañado. Tenías tú que ponerlo manualmente. Tenías tú que cambiarlo manualmente a la versión de Playstation 5. Oye, pero yo siempre le he tirado mierda a Call of Duty. Yo siempre he dicho muchas cosas muy malas de Call of Duty. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Por qué habláis tanto sobre mí y no tenéis ni puñetera idea de lo que en realidad digo? Yo siempre he hablado bien de Call of Duty. Prácticamente siempre. Lo que he hablado es que es como comerse una misma galleta. Que si esa galleta, aunque sea de chocolate y aunque esté muy rica, que casi siempre era la misma galleta. Que no había los suficientes cambios de un Call of Duty a otro. Luego también, que tenían mucho que ver los estudios de desarrollo. Que realizaban unos Call of Duty u otros Call of Duty. Y luego ya depende del Call of Duty en concreto. No es lo mismo el Call of Duty Ghosts que un Call of Duty Black Ops. No es lo mismo. ¿Qué es lo que digo en este en concreto? Sobre este Cold War. A ver. Seguro que digo algo muy malo. A ver, a ver. He estado echando una partida. Por supuesto, es la mejor versión con muchísima diferencia. Todo va súper fluidísimo. Al máximo de frames. Bueno, la resolución maravillosa. Todo se ve de auténtica maravilla. Está bien este Call of Duty. No está nada mal. Yo lo estoy disfrutando bastante. Bueno, pues me he echado ahí la partidilla, ¿no? Y he estado ahí un poco un todos contra todos. Todo muy bonito. Todo precioso. Todo muy maravilloso. Bien. Eso lo dije hace cuatro años. Eso lo dije hace cuatro años. Noviembre de 2020. Ahí Call of Duty no tenía absolutamente nada que ver con Xbox. No tenía absolutamente nada que ver con Microsoft. Y el Call of Duty Black Ops 5. Que es este Cold War. Me encantó. Me gustó mucho. ¿Por qué? Pues porque es muy bueno. ¿El Warzone? ¿Me gusta? No. En mi humilde opinión, no son las que no me gusten. Es que es una mierda. Me malacostumbré al PUBG cuando... El PUBG de cuando no había chetos. De cuando no había gente haciendo trucos. Yo me acostumbré a ese nivel. Y cuando yo tengo que jugar al Call of Duty Warzone, digo yo, esto es una pedazo de mierda. ¿Vale? Pues se dice... Eso sí lo he dicho yo siempre. El Warzone es una mierda. Duré instalado con el Warzone dos partidas. Dije, bueno, a ver si es que a la primera... No, no. A la segunda dije, pero si esto es todo como de... Esto es un desastre. Y lo desinstalé. Esto es malísimo. Pero luego llega un Call of Duty Cold War. Y está muy bien. Ok. Ok. La gente está en esa tesitura. Está en esa tesitura. Y ahora hablo yo. Después de las veces que os han mentido. Después de las veces que os han engañado. Como esta que estoy diciendo. Es un caso muy flagrante. Lo que ocurrió con el Cold War. Te obligaban a que te tenías que estelar la versión de PlayStation 5. Y la versión de PlayStation 4. Y la prioridad, la que se te ponía automáticamente. Eran las de PlayStation 4. No pasa nada. Bien. Si eres pipero. Si eres sonier. Tienes que ser coherente en esta vida. Tienes que ser coherente. No tienes derecho a jugar a Call of Duty. Lo digo. Lo digo como lo siento. Lo digo como lo siento. Me parece bien que Microsoft haya lanzado también el videojuego para PlayStation. Esto es un negocio. Son grandes empresas. Nosotros. Todos nosotros lo vamos a jugar en el Game Pass. Lo vamos a disfrutar mucho. Yo directamente me compré el Cold War. El Black Ops 5. De Black Ops 6. Ya veremos si me lo compro. Pero por lo pronto. Oye. Vamos a ver. Está en el Game Pass. Desde el segundo uno. Lo voy a disfrutar mucho. Los piperos, en cambio. En vez de tenerlo desde el minuto uno. En el Game Pass. O en su... Bueno, es que no hay equivalente en PlayStation. Ellos no lo pueden tener desde el minuto uno. Lo siento mucho. Vais a tener que pagar 80 euros. 80 euros. Me parece bien. Me parece bien. Quitaron lo de Microsoft. Lo del Eurillo Pass, ¿no? Que lo llamaban los piperos, pobrecicos míos. Muy poco originales. Muy poco talentosos. Muy poco graciosos. Y muy tontos. Es que hay que ser muy tontos. Lo del euro. Pues te lo quita Microsoft. Y dice, ah, sí. No, no. No criticabais lo del euro. Pues ya está. Lo quitamos. No pasa absolutamente nada. Me parece extraordinario. Si sois coherentes con todo lo que ha ocurrido de vuestras quejas del monopolio. Si sois coherentes. Si sois coherentes con lo de Activision Blizzard. Con lo de la compra. Porque no sé si lo sabéis. Pero Microsoft ha comprado Activision Blizzard. Ya sé que había abogados, que había gentuza, que había gilipuertas que decían que no se iba a dar la compra. Porque son así de imbéciles. Pero se ha dado la compra como yo y solamente yo y mi comunidad. Yo y solamente yo y mi comunidad estuvimos prediciendo desde el segundo uno. Una predicción que hicimos asegurando desde el segundo uno, asegurando, 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 asegurando que se iba a dar la compra. Porque era una cosa política. Lo cual lo dije desde el segundo uno también. Entonces se trata de política pura y dura. Están extorsionando a Microsoft, la Lina Tucán y el gobierno de los Estados Unidos. Y todo se trataba de eso. Y yo, bueno, en cuanto pase por encima Microsoft de la FTC, de la CMA, en cuanto llegue el caso a los tribunales, ¿a serio? Lo gana Microsoft. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Ganó Microsoft. Curioso. Bien, estuvisteis dando por culo durante dos años y eso en nada ha beneficiado ni a la industria, en nada ha beneficiado a los usuarios, en nada ha beneficiado a nadie. Ahora nosotros podemos jugar en el Game Pass al Diablo 4 y podemos jugar en el Game Pass al Black Ops 6. Lo mismo que hemos podido jugar hace muy poco al Modern Warfare 3 en el Game Pass. Es así. ¿A una buena estrategia? ¿A una mala estrategia? Bueno, los beneficios del Diablo 4 ya van por más de mil millones de dólares. No está mal. Diablo 4, más de mil millones de dólares en beneficios. El Concord son más de 600 millones de dólares en pérdidas, pero en pérdidas directas. Y encima se supone que era todo el ala troncal de la estrategia de PlayStation que de repente desaparece. Desaparece para siempre. Toda la estrategia de futuro, todo tu planning... Fuera. Ok. Diablo 4, un absoluto éxito en el Game Pass. Black Ops 6. Si sois coherentes, si tenéis un mínimo de vergüenza, no tocaréis ni con un palo el Call of Duty Black Ops 6. ¿Por qué lo digo? Porque luego te llega un Chavea... Yo no tengo nada en su cuenta. Como Alpha Sniper, que se lleva quejando del Call of Duty bastante tiempo desde que lo compró Microsoft, porque al parecer ya no hay maletín. Ya no hay promoción. Alpha Sniper decía que Ex-Defiant iba a ser el Matacalos Duty. El Ex-Defiant ya ha desaparecido. Ya han tirado a sus servidores. Ya no se puede jugar a ese videojuego. Y ahora Alpha Sniper, a que no sabéis qué. Va a estar tirando continuamente mierda, pero a que no sabéis a qué videojuego va a estar jugando en los próximos meses. Efectivamente, al Call of Duty Black Ops 6. No habéis fallado. Va a estar jugando en los próximos meses. Cada día, todos los días, a toda hora, al Call of Duty Black Ops 6. No es lo que va a ocurrir. Que sea coherente con lo que ha verbalizado. Que no lo toque. Niño, no decías que era tan malo. No lo toques. Yo cuando me compro, los videojuegos de PlayStation no son precisamente para disfrutarlos, porque yo ya sé que son una mierda. No, yo es para reírme de ellos, para hacer el show delante de mi comunidad. O sea, eso me lo he pillado. Eso me he pillado en Silent Hill 2 Remake. No me lo he pillado porque realmente me guste esa mierda. No, es porque vamos a reírnos de esta basura. ¿Cómo fue lo que hice? ¿Cómo fue lo que hice? ¿Qué basura? Por Dios. De mierda, viejo. Eso fue lo que hice. Muy orgulloso de hacerlo. Muy orgulloso. Pero vosotros, que realmente decís que es basura y no vais a hacer ningún show, no lo toquéis. ¿Lo decís en monopolio? ¿Monopolio de Microsoft? Seguís con vuestra propuesta. ¿No decíais que eso era lo que realmente sentís, lo que realmente creéis? ¿Coño? No lo toquéis. No lo compréis por 80 euros. Pero, claro, yo ya sé que se viene un problema. Se viene un problema gordo. ¿Cómo vais a jugar a algo este año si durante los últimos 10 años a lo único que habéis jugado es al Call of Duty? Curioso. Es curioso. Claro. A lo único que habéis jugado a los últimos 10 años es al Call of Duty. Pero sois tan imbéciles que habéis criticado a este último Call of Duty simplemente porque lo había comprado Microsoft. Esa es la verdadera realidad. Esa es la realidad. Yo aquí estoy hablando tranquilamente de lo bueno que es el Call of Duty Cold War. Durante todo el vídeo. Vosotros lo que habéis hecho es jugar a todos los Call of Duty pagando el pastizal que sea y llega la compra de Microsoft y ahora de repente Call of Duty es lo peor del universo. Sois unos mierdas. Sois vosotros. Y siempre con el mismo complejo. Siempre con el mismo complejo. Microsoft y Nintendo. ¡Qué penosos que sois! ¡No, no, no, no! ¡Es que, es que, es que, es que, es que la playa en Madrid! ¡Y la equipo al Barcelona! ¡Y, y, y, y Nintendo al Atlético de Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Que esto no es, que esto no es un equipo de fútbol. Esto no es un equipo de fútbol. Puedes tener todos los sistemas, disfrutar de todo, puedes tener tal... Que no haces, que no tienes que tomártelo como un fanático del fútbol. Que no tienes que tomártelo así. No... Dicen luego, no, que disfrutes de los videojuegos. Pues tú disfrutas del fúrgol. Disfruta del fúrgol. Disfruta del Madrid. Disfruta del Barcelona. Disfruta del Atlético de Madrid. Los piperos no son así. ¡No, no! ¡Yo disfruto yo de mi play! ¡Que vamos a ganar la Champions League! Y luego de esa misma gente, cuando te sacan la Play, una pedazo de mierda, como es el Silent Hill 2 Remake, o como es el Asco Bot, de repente dicen, ¡No es una mierda! ¡Es que no disfrutas de los videojuegos! Vamos a ver, esos pedazos de mierda. Si eres tú el que te metes con los del PC, si eres tú el que te metes con Nintendo, si eres tú el que te metes con Xbox, si no juegas absolutamente nada, ¿qué me tienes que decir a mí, desgraciado? Que vosotros estáis muy bien, que lo paséis muy bien, que si tenéis un mínimo de vergüenza, piperos de mierda, que no toquéis con vuestras sucias manos de PlayStation, que no toquéis el Call of Duty, ni por 80 euros, ni por nada. Si tenéis un mínimo de vergüenza después del porculo que habéis dado con la gilipuertez del Monopolio, que no lo toquéis. ¡Idiotas! Vosotros mismos os habéis tirado por el acantilado. Es el único videojuego con el que disfrutáis. No conocéis otro, pero sois tan mamelucos, tan mamarrachos, sois tan cenutrios... Que habéis dicho que el Call of Duty estaba muy mal. Pero no os jodéis, jodéis. ¡Lo paséis muy bien! Un abrazo muy grande, muchos besitos. Y esto dedicado especialmente para la gente que decía que yo siempre había dicho que Call of Duty era una mierda. No me conocéis, no tenéis ni puta idea de lo que he dicho. Aquí claramente digo en el video, el Call of Duty Call of War en Serie A que ha una gozada. En la PlayStation, pues como siempre, una sucia mierda. ¿Qué queréis que os cuente? Y encima os engañaron. ¡Que lo paséis muy bien! ¡Arreo! 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 ¡